Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, el día de hoy, gracias a todos los créditos primero que nada a Dataminers y a Murda Blast Tuvimos varias filtraciones y varias informaciones de lo que vamos a estar teniendo esta noche y probablemente mañana Ya les diré por qué Y también tuvimos un pequeño parche de notas, una pequeña utilización de nuevo con algunos buff y nerf Que se lo voy a estar colocando, todo cortesía también de Murda Blast Antes de continuar, abajo en la descripción tienen el link, vamos a estar en directo una vez más Y hoy toca torneo para regalar un pase de temporada Ya hemos regalado 5 horas de la semana, hoy vamos a regalar otro, así que los espero por allá, abajo tienen el link De resto, muchas gracias por compartir el video, gracias por pulverizar ese botón de like Que no cuesta nada, pero me ayuda un montonazo Y por supuesto, los nuevos que se suscriban al canal, bienvenidos Arrancamos entonces con las informaciones muy rapidito de los buff que tuvimos y los nerf Que son solamente 3 Pues para los desarrolladores, la nueva AS Val no llegó a cumplir las expectativas Por lo tanto la están buffeando, como están viendo en pantalla, le están aumentando La velocidad de la bala se mejoró, se optimizó la fuerza de retroceso del arma Se aumentó la estabilidad, también se mejoró el alcance del arma como tal Y se aumentó la emisión de las balas disparadas desde la cintura o desde la cadera Así que tenemos varios buff interesantes para la nueva AS Val que apenas tiene una semana dentro del juego Obvito porque también están buffeando y modificando la QQ9 Se mejora el alcance del arma, primero que nada Se mejora la precisión y el control del retroceso al disparar desde la cintura La velocidad de recarga táctica ahora va a ser de 2.3 segundos Y la velocidad de recarga sin balas en el cargador sería ahora de 2.7 segundos Se va a aumentar la velocidad de movimiento con la QQ9 Entre otros detallitos que van a hacer que esta arma sea por supuesto considerada luego de este video Para por lo menos ir a probarla esta tarde noche Si es que ya no lo están haciendo Y la Mega War va a tener ahora para finalizar un pequeño, o ya tiene mejor dicho Un pequeño nerf en donde se está reduciendo la precisión de las balas o los disparos desde la cintura Dejando de lado este pequeño parche en donde se buffearon y se nerfearon estas tres armas Entonces vamos a pasar ahora, esta noche va a salir ya uno de los eventos más esperados Que por supuesto ya lo habíamos disfrutado o mostrado hace un mes y medio atrás Desde la versión de China y ahora llega el nuevo modo Guerra de Tanques para la versión global Es un modo en el cual vamos a estar no solamente teniendo una interacción distinta Mismo mapa y Soleil pero simplemente todo el mundo montado en un tanque Y muchas formas de construir o tener o sacar un tanque Si no que vamos a tener por supuesto la mina de proximidad o la bomba de tiempo Como nuevas cositas allí para disfrutar Que esperemos que en el futuro yo creo que la mina de proximidad y la bomba de tiempo Pueden ser adicionadas de alguna u otra manera a la versión clásica ranqueada de Isolate De todas maneras por ahora solamente la vamos a tener en este modo Ahora, ¿qué fue lo que se filtró? Las recompensas Le voy a estar mostrando entonces las recompensas que vamos a estar obteniendo cortesía de Murda Blast En donde por supuesto lo más llamativo va a ser un nuevo personaje Sé que el personaje que salió otra vez de desafío hace dos días no le gustó a la mayoría de las personas En mi humilde punto de vista este lo noto un poco mejor Sé que muchas personas al final tienen gustos diferentes Habrá muchos que no les parecerá la gran cosa pero como les di también en mi video de ayer Recuerden que al final le están regalando 12, 13 personajes No todos van a ser geniales o no todos te van a gustar Tampoco todos pueden ser brutales porque son gratuitos Pero de alguna u otra manera estoy seguro que durante toda la temporada Por lo menos dos o tres personajes gratis le van a gustar a todos Díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinan de este en particular Y bueno, entre otras noticias también va a estar saliendo el nuevo mapa Bueno, un mapa ya conocido por supuesto de Shipman De la versión de 2019 de Modern Warfare En este caso es el mismo mapa que tenemos actualmente Pero simplemente en caso de que no hayan jugado a la versión de Modern Warfare Simplemente vamos a tener una versión moderna con algunas cositas allí distintas Pero básicamente la misma interacción Con este mapa va a venir también unas nuevas misioncitas que tenemos que realizar En donde vamos a tener algunas recompensas ya también filtradas Que se las coloco en pantalla Y bueno, estas son como que todas las recompensas que vamos a tener durante esta tarde noche Por supuesto, cuando salga todo probablemente monte un video con el nuevo modo tanque Que creo que es lo más llamativo para ver más o menos cómo va a ser esa interacción Creo que va a estar bastante interesante Creo que va a dar algo diferente que hacer Y sobre todo, por supuesto, jugándolo con amigos en escuadras Y ya ahora para finalizar Cortesía de Data Miner Supuestamente esta noche va a estar llegando la nueva ruleta reciclada de la Type 25 Una ruleta que salió el año pasado Con una personaje muy bonita y muy buscada por la comunidad La Type 25 actualmente está siendo más utilizada dentro del juego Desde la temporada número 1 para acá Y bueno, esto es una ruleta que lo que no me queda claro Es si la vamos a tener como siempre ha sido todos los jueves Hoy entonces es la noche O como la primera ruleta de la temporada fue el viernes No sé, yo no creo Pero no sé si al final los desarrolladores quieran cambiar el marketing En vez de hacerlo los jueves, hacerlo los viernes Sea como sea, ya va a estar llegando hoy o mañana Díganme en el apartado de los comentarios qué opinan Esto me está diciendo todo, se acuerdan de mucha información Pero bueno, es lo que tenemos disponible esta mañana Esta noche entonces haremos un gameplay Con el nuevo modo de guerra de tanques Y en ese caso espero que sea un video diferente y apoyado No olviden compartir si les gustó No olviden pulverizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Abajo en la descripción también Hay que hacer que me quieran acompañar en el directo Para el torneo por un pase de temporada Los espero mucho y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!